Dentro de todo lo problemático que fue la pandemia, tratamos de no parar o parar lo menos posible. Así que bueno, venimos desde hace rato entrenando y bueno, se nota en la cara de los chicos las ganas de jugar, ¿no es cierto? Las ganas de competir, las ganas de medirse con otro equipo. Lo primero es que el chico se divierte y la pase bien. Hay situaciones que no lo hacen así, cuando te meten un gol, por ejemplo, el chico no la pasa tan bien. Pero bueno, eso también forma parte de lo que es el proceso formativo. Aprender a gestionar los conflictos, aprender a gestionar estas cositas negativas que tiene el fútbol también, ¿no? Porque todos queremos ganar. A nosotros dentro de lo que es el fútbol de inferiores, nos viene bien el tema de que sea ida y vuelta, ¿sí? Porque eso nos da la posibilidad de jugar más seguido, por lo menos de acá hasta fin de año, tratar de aprovechar los fines de semana lo más que se pueda compitiendo. Entonces dentro de todo para nosotros está bien. Como te decía, nosotros estamos preparados, hicimos una buena pretemporada. Cortamos, rearrancamos otra vez una pequeña pretemporada, dependiendo de la categoría, todo lo que sea físico, todo lo que sea técnico, todo lo que sea táctico, en mayor o menor intensidad. Y bueno, la semana pasada hicimos un amistoso con los amigos del tío. Este fin de semana nos visita la gente de Calchín. Estamos próximos a empezar con el primer partido. Y después tenemos una programación de aproximadamente uno o dos meses, donde entre otras cosas así destacables, por ejemplo, este miércoles vamos a jugar las finales de un torneo en la boutique, en talleres, con una de las categorías, con la categoría infantil del Profelías. Seguramente también tenemos en el mapa de recorrido aproximadamente dentro de dos o tres semanas una visita a Belgrano, con las tres categorías más grandes. Y seguramente se nos va a dar un par de cositas que estamos gestionando para ir a visitar algún otro equipo grande. Aproximadamente 150 chicos, números más, números menos, eso siempre va variando. Somos un grupo de entrenadores capacitados, identificados con el club. Algunos con mucho recorrido en primera división, otros chicos con mucho recorrido en el club. Y tenemos una subcomisión que se encarga de todo lo que está alrededor de lo deportivo. Nosotros nos enfocamos en lo deportivo. Es mucho el esfuerzo que se realiza, son muchas las ganas que se ponen y ojalá eso se pueda cristalizar en resultados. No tanto deportivos en cuanto a si salimos campeón o no, sino en cuanto a lo formativo. Y que los chicos aprendan a jugar el fútbol divirtiéndose. ¡Vale! ¡Vale, Germán! ¡Más arriba! ¡Más arriba, Germán! ¡Mateo! ¡Más arriba! ¡Más arriba!